Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video Se estarán preguntando por qué me veo tan extraño en la... así como en la burbujita Eso es porque estoy en la computadora de Jack Estoy procesando un par de órdenes en su cuenta Y les quiero mostrar cómo utilizar el Cashmark en este caso Y entonces vamos a... porque he recibido bastantes preguntas sobre el tema Y es muy sencillo, nada más quiero que lo vean para que se sientan confianza de cómo hacerlo Entonces bueno, les voy a mostrar acá En este caso la orden que tengo es de Walmart Entonces nos vamos a poner Walmart acá Bueno, vamos a Top Cashback o a nuestra página de Cashback preferida Este... cómo encontrar una página de Cashback preferida Este... bueno, eso lo dejaré para otros videos Pero simplemente... este... hay muchas, hay muchas Hay Befrugal, está... You Giving Assistant You Promise, Top Cashback, demás Hay bastantes... este... Ebates también Hay bastantes páginas de Cashback Todas tienen el mismo fin Obtener dinero de regreso por nuestra orden Entonces les voy a explicar muy sencillo cómo usarlo Voy a... bueno, fui a Top Cashback, puse Walmart en el buscador Y aquí ven, está Walmart Cashback, en ese momento está Improved Quiere decir que está... este... más alto Y bueno, es un 7%, es muchísimo, muchísimo, muchísimo Cashback Ups... bueno, me di click Este... ve... acá, Improved Offer en Tomorrow Entonces esto va subiendo y bajando Puede variar, obviamente, dependiendo del mercado, por así decir Top Cashback puede estar en 7% y por ejemplo, Ebates, que es otra página de Cashback Puede estar en el 10% Entonces, bueno, eso pueden ser razones para usar uno u otro proveedor de Cashback Para no complicarnos, si estamos comenzando Quédense con uno solo Quédense con un proveedor de Cashback y listo Este... en este caso yo uso Top Cashback, igual que Jack Y bueno, vamos a ir a... vamos a... para obtener Cashback, vamos a darle Get Cashback Vamos a hacer la orden acá De hecho me están viendo en los dos lados, ¿verdad? Ahora que lo pienso Bueno, es la primera vez que veo un video en la computadora de Jack Entonces, bueno, este... Jacky Hola Jack Hola Este... I'm showing them how to use Cashback Nice Yeah Check whenever... whenever you're recording on here So it's good, sometimes, for some reason, when you're recording Okay It just doesn't record the audio I don't know Okay, but if here I can see the thing moving Yeah, I can see it Okay, good Okay, pequeña interrupción ahí, casual Este, bueno, ven, cuando le damos click acá, a Okay, Continue Este, nos va a tirar directo a la página de Walmart En este caso les voy a mostrar un artículo que tuve la venta Este, de hecho fueron dos del mismo producto La misma persona lo compró Este... obviamente les diría, no cojan el producto Pero muchos de ustedes lo van a hacer Pero bueno, este, por lo menos les digo, por favor no lo hagan Pero bueno, si lo hacen, ustedes allá Entonces, bueno, aquí lo que no podemos hacer Es muy importante es tener el producto en el carrito de compras previamente Ven que mi carrito aquí no tiene ningún número uno, ni ningún número dos Así como un rojito Si lo tuvieras, porque tengo un artículo en el carrito Y ese Cashback no va a aplicar, okay Entonces, bueno, en este caso ponemos un pequeño pedazo del... del nombre Y aquí nos sale Y bueno, vamos a... es muy importante Eso sí, la información del cliente cuando tenga que procesar ya la orden Realmente no se lo puedo mostrar, ¿verdad? Entonces voy a poner la pantalla en negro, por así decir Para que no puedan ver la información Pero bueno, para que vean básicamente el proceso Es muy sencillo Entonces vamos a poner acá En este caso vendimos dos En 10G ni está, pero si aprieto 10G ni ahorita van a ver todas las órdenes de la tienda de Jack Y bueno, este... ese tampoco es el punto Entonces bueno, vamos a esperar Está demasiado lento el internet Se supone que tenemos internet de fibra óptica Este, de hecho, fue increíble Dineron a poner postes Postes a la casa Para poder, este... Poner el cable que va directo a la casa de nosotros Era increíble Y bueno, este... no funciona bien el internet Hay que llamar a ver que arreglen Pero bueno, este... en este caso vamos a ir a Checkout Bueno, de hecho voy a poner un poquito... en este momento a quitar la pantalla Por aquí yo se lo voy a dar mi cara Vamos a ver Este... estamos en la oscuridad Estamos en la oscuridad Así, pum, no puedo ver nada Este, denme un segundo Ok, en este momento Vamos a ver si hay alguna información privada Ok, no sé información privada Voy a ir poco a poco Antes de hacer clic en cualquier pestaña Voy a tener que ir poniendo oscuras Entonces bueno, aquí Vamos a hacer grande esta parte Entonces vamos a darle Shipping Acá le vamos a dar Shipping aquí Y le damos Continue Pero se va a darle... ok Esto es como se ve Así de simple Este me de Tax Yo espero que no nos vayan a cuidar el Tax Porque somos TaxExam Depende del estado Creo que tal vez este zip code Que está aquí Era una orden que era de California Algunos de esos estados que cobran impuestos Esto de no pagar impuestos TaxExam Es un tema complejo por sí solo Lo estaremos viendo en el futuro Pero bueno Damos Continue De hecho aquí... ahora sí Le di Continue A ver el botón que estaba ahí Y me salieron un montón de direcciones Entonces bueno Por hecho que quité la pantalla Porque si no estarían viendo Toda la información personal de los clientes Simplemente Aquí les voy a escribir Sale el nombre del cliente La dirección a la cual vamos a enviar Este... La ciudad El estado en los Estados Unidos El zip code Eso es como para que entiendan Más o menos Que estoy viendo en este momento Para que ustedes puedan entonces Como que sentirse Y que... Cuando les están haciendo este proceso Puedan ver esto Y ver que están viendo exactamente Lo mismo que yo En este momento Le di Continuar Y nos va a poner a seleccionar El pet método de pago No se los puedo mostrar tampoco Porque es información personal Pero bueno Les digo Nada más me están pidiendo Los últimos cuatro El código atrás El CBC creo que se llama Entonces denme un segundo Estoy poniendo eso Y se está procesando Y ahorita les enseño que Bueno es como procesar Una orden común y corriente No hay nada del otro mundo Este... Ya le di Aceptar Se está cargando Y vamos a darle Place order Una vez que ya hemos colocado todo Y bueno De hecho ahora sí Quiero que... Bueno no se los puedo mostrar Pero como estamos Este... Les voy a explicar Se recuerdan que Cuando vimos la imagen Hace unos segundos En el de los precios Salía el subtotal 176 dólares Y estimated tax to be collected Eran como 15 dólares Ahorita que puse La nueva dirección Va para Nueva York Este... Ya no tengo que pagar impuestos Eso es porque tenemos Tax exempt en Walmart Entonces bueno Este... Le damos place order En este momento Y vamos a ver Si se nos procesa Perfecto Aquí está procesado Pero se sigue viendo Bueno no se ve Se ve la dirección de Jack Entonces esperen Voy a hacer un super zoom aquí Para que se vea un pedacito Nada más de lo que estamos haciendo Para que... Ok vean Entonces les voy a mostrar Ay no pero también se ve la dirección Del cliente No les puedo mostrar nada De lo que estoy viendo En este momento Aquí mal Vamos a ver Esperen Vamos a ver Si les puedo mostrar Este pedacito Ok Aquí Ahora si Perdón por estar oscuras Y tener que escuchar Todo mi rato hablando Pero bueno Si quiero hacer Es un poco Ya que Aquí Ven Esta orden fue colocada Este vamos a mostrar bien Arise by Wednesday September 20 Una semana Una semana Este subtotal Dos artículos 176 Shipping free Listo Eso sería todo Así es como se usa cashback Es simplemente colocar Una orden común y corriente Usando primero la página de cashback Y listo Con esto va a tener un 7% De regreso Una vez que la orden sea confirmada De que efectivamente ya fue procesada Este dura como 2-3 meses En obtener uno el cashback En su página En su cuenta de paypal Este Pero bueno Eso sería Bueno Hasta luego Denle like Comenten y suscribanse Y bueno Hasta luego